Hoy iniciamos el proyecto Huertas Comunales, es una nueva iniciativa de carácter social que ponemos en marcha en nuestra ciudad y que viene a ser un paso más en el compromiso que el equipo de gobierno y el alcalde a la cabeza asumimos con los vecinos y vecinas de Loranca hace unos años y que hemos materializado en la importante agenda social de esta ciudad, en las políticas de ayudas, en las políticas de becas y de bienestar familiar. En primer lugar, gracias por estar aquí. En segundo lugar, quiero felicitar en este caso a la Junta de Distrito a través de su presidenta esta iniciativa que se ha tenido, que hace ya algún tiempo me llegó a mi despacho esa iniciativa y lógicamente me pareció una iniciativa muy importante. En segundo lugar, decir que en este momento, aparte de estas 70 zonas de Huertas, tenemos en la ciudad también un número importante en cerca de lo que es el antiguo cementerio, donde lo están gestionando personas mayores, personas jubiladas, donde también hay un número muy importante también de huertas comunales, y también en la zona de La Pollina, que lo conocerán ustedes, donde estaba el anterior albergue, y donde también hay un número importante de huertas. Pero esta iniciativa me ha parecido mucho todavía más interesante debido a los vecinos y vecinas que van a hacer uso de ello. Hay personas que están en una situación de desempleo y que fundamentalmente lo que pretendemos es también reducir el impacto que puede estar en esta situación. Pero también quiero indicar dos cosas que me parecen relevantes de cara al futuro. Aquí, Fualabrada es la segunda ciudad industrial de la Comunidad de Madrid, en número de empresas, pero tenemos cerca de 600.000 metros cuadrados protegidos en nuestro plan general de huertas. Si uno va hacia la zona de la universidad, pues todo ese gran margen de la derecha, pues hay un número importante que da empleo en este momento a cerca de 400 o 500 personas en determinadas épocas. Por lo tanto, hay una base también, lógicamente, generadora de empleo en el sector agrícola, que siempre nos ha ocupado y preocupado de protegerlo para que Fualabrada también sea conocida en ese sector. Iniciamos esta experiencia dirigida a unas personas, pero yo sí me gustaría hacer una propuesta y una reflexión de cara al futuro, que también puede tener un significado importante, no solamente el hecho de profesionalizar a las personas que lo van a gestionar y que realmente en el futuro les pueda servir, no solamente para, digamos, consumo propio, sino también que de cara al futuro sería muy importante, dado que tenemos también en este sentido una protección sobre esas huertas, que al final trabajásemos también en lo que es la economía social partiendo de este proyecto. Es decir, con eso lo que animo también es que no solamente en un principio tiene que tener esa clara vocación de consumo propio, tiene que tener también una vocación de iniciar y de aprendizaje y de formación a las personas que lo van a gestionar, pero debemos de ir trabajando de cara al futuro también en inyectarle una iniciativa que sea a través de la economía social lo que se pueda pretender también para lo que es el futuro autoempleo. Y yo creo que eso es un tema que podemos estar en condiciones y que realmente debemos de trabajar de cara al futuro para conseguir ese reto que me parece también determinante e importante. Y por mi parte, nada más, agradecer lógicamente a las personas que están aquí también una vez más y sobre todo felicitar los números que me han dado, es que ha habido también muchas personas que se han quedado fuera. Esta es una iniciativa que junto con las que anteriormente comentaba para determinados sectores de la población, pues estoy convencido que en el futuro también va a haber un objetivo de ampliar en otras zonas de Fuenlabrada pues esta iniciativa que se ha tenido en el barrio de Blanca y que me parece un hecho significativo y relevante. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por la atención y bueno, ahora creo que vamos a dar unas semillas, ¿no? Bueno, pues los canes. Nada más y muchas gracias.